que serán tu corazón Entra y vota por tu favorita o favorito Él es Freddy Cruz Entra a telemundopr.com Nuestro participante número dos lo es Pedro Calderón Puedes votar por él a través de telemundopr.com Y la ronda cerró con Alaminta Luis Entra ahora y vota en telemundopr.com Y llegó el momento de nuestra buena gente de Selecto Llévate el carrito de compra Mira, Selecto y Clorox Limpia y desinfecta todo lo que tocas Hoy destacamos a Clorox Clean Up, tu mejor aliado en tu hogar Escuela y oficina Porque elimina el 99.9 de bacterias Y virus causante del COVID-19 Limpieza segura y fácil Que no requiere agua Cuando realmente importa Confía en Clorox Oiga, me Selecto Más artículos al mejor precio 100% de aquí 100% por igua Yo tengo ya el primer participante Mi amigo al micrófono Su nombre es John John, sí, John John, ¿viene de la clase graduanda? Claro que sí Eso es, John Mira, John ¿Tiene buenas notas? Tú sabes ¿Tú sabes? Yo no sé ¿Qué sé yo? Pues claro Ah, ok Esa es una pregunta que está de más Ah, ok, ok Yo me imagino Sí, sí, buenas notas Estamos ready, John Mira, John Yo necesito que usted este carrito Mi pana Yo quiero que usted se lleve este carrito Repleto de compra Dele para adelante y para atrás el carrito Va Dele para adelante y para atrás Yo necesito, John Que usted Lleve este carrito exactamente A la marca de Puerto Rico Gana Ni muy para allá Ni muy para allá Exactamente aquí en el medio Si lo lleva al medio Se lleva a la compra ¿Está bien, John? John A la cuenta de tres A la una John a las dos John a las tres Llévate la compra, John Viene ¡Ay! 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 ¡Se fue! ¡No! Gracias, John Por haber participado No pudo ser Óyeme Mira Adolfo ¿Qué pasó, productor? Eh, no Mandé a producción en un Uber Para buscar el carrito Que lo mandaron bien lejos ¿Al qué? ¿Al carrito? John lo empujó como para que Chega a Guayamón John, al micrófono Dime, dime ¿Tú bailas? ¿Tú sabes? Pues claro que sí Es que John, tú ¿Tú sabes? John, tú me dices Tú sabes Como si yo supiera Yo no sé John Vamos a bailar Si te bailas bien Te doy el carrito Viene Suéltalo, maestro ¿Quién es John? Ahí está, John Ah ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Se llevó el carrito John ¿Sí hay, papi? Y ahora estamos listos Preparados Nos vamos con ¿Quién es? ¿Quién es? 641-2178 641-2178 Quiero que alguien en su casa Juegue con nosotros ¿Quién es? Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Honora ¿Quién? Omar ¿Omar de qué pueblo? De Alta De Begalta Omar Escúcheme por el celular Y baja el televisor completo El volumen Ok Dale ahí Me puede ver Pero el televisor lo pone Ponle en mute Ponle en mute Ahí está Ajá, Omar Sí Ok Por cada foto Que tú me digas quién es Yo te voy a dar 20 dólares Pero Si sigo pasando Tú sigues jugando Y si pierdes en una Pierdes todo Vamos a jugar ¿Quién es? Ok Vamos Por los primeros 20 Omar De Begalta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Por 20 dólares Omar Y no me digas que Madonna Por si acaso Omar ¿Quién es? Lady Gaga Lady Gaga Sí, tiene 20 Ya muy bien Vamos a la próxima Viene Omar ¿Te quieres quedar con 20? Seguimos 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 Omar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Si tú me amas ¿Quién es? ¿Quién es? Si tú me amas ¿Quién es? Beggy Beggy Si tiene 40 Muy bien Vamos 20 más Ya tiene 40 Se quiere quedar en 40 O quiere otra más Vamos Vamos un poquito más Vamos Pero sabe que lo pierde todo Ay Dios mío Vamos por la otra ¿Quién es? Omar ¿Quién es? ¿Quién es? Es actriz Mexicana Actriz mexicana Y empieza con la S ¿Con la S? Con la S Con la S S Empieza su nombre con la S Salma Jaya Sí, esa misma Salma Jaya Muy bien Omar Esa estuvo apretadita ¿Tú quieres otra más O te quieres quedar con 60 dólares? Mírala ahí Salma Jaya Tiene 60 Vamos por los 80 Vamos por los 80 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y no me digas que es Pepe No me digas que es Pepe ¿Quién es? Omar ¿Quién es? Si no es Pepe Que se parece a William Levy William Levy Sí, William Levy Ahí está Omar Tengo una más ¿La quieres apostar por todo donado O te quedas con 80? No, yo me quedo ahí Te quedas ahí Pero la que viene ahora es fácil ¿Te quedas en 80? Me quedo, me quedo en 80 Está bien papá Te llevaste 80 por si acaso Están acá en el bolsillo Ya seguro Mi amigo Omar Se llevó 80 dólares Para Vega Alta Felicidades Quédate en línea Para tomar tus datos Yo voy a ir a pausa Y digo ¿Quién ganó el OpenTalent Show? Vengo por ahí por la motorista Quédate ahí por el scooter Vengo rápido No te vayas Entra, entra ahora Terebundoperre.com 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 Terebundoperre.com